Muy buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo, información en la plataforma digital ex. Nos vamos a la cuenta oficial del presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, que dice lo siguiente en la red social. Frente a las infames opiniones vertidas por un individuo nominado Alberto Aranguibel, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en la obligación de informar al pueblo que el señor Alberto Aranguibel no ostenta el fuero correspondiente como diputado de la República, puesto que jamás cumplió con el juramento de ley, motivo por el cual nunca recibió la acreditación como diputado y oportunamente fue excluido del parlamento, convocándose como principal el siguiente diputado de la lista correspondiente desde el mismo mes de enero de 2021. Asimismo, esta Asamblea Nacional repudia las indignas declaraciones que este ciudadano esgrimió que conforman una despreciable justificación de uno de los peores crímenes que se hayan perpetrado en contra de la humanidad, el holocausto de Hitler y las bestias nazis contra el pueblo judío. Esta revolución bolivariana es profundamente humanista y antinazi y siempre estará al lado de las grandes causas del ser humano. Hemos repudiado, repudiamos y repudiaremos el asesinato en masa de millones de personas perpetrados por Hitler y el nazismo, así como denunciamos y repudiamos los crímenes de lesa humanidad del sionismo de Netanyahu contra el pueblo palestino. Este es el comunicado que además publica el presidente del parlamento venezolano. Bienvenidos al presente contacto en directo, nos vamos a la plataforma digital EX con información relevante a esta hora y nos vamos a la cuenta oficial del ministro de Turismo, del ministro de Comunicación de nuestro país, Alfredo Nazaret, vicepresidente sectorial, dice urgente. En rechazo a las infames declaraciones personales del señor Alberto Aranguibel, el gobierno bolivariano manifiesta su respeto a los mártires judíos, víctimas del abominable holocausto y reafirma su lucha histórica contra todo tipo de fascismo, nazismo o supremacismo en su forma actual, que persigue y extermina a los pueblos por su origen étnico, religioso, nacional o cultural. Y también el vicepresidente sectorial publica el siguiente comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela que compartimos a esta hora. Y dice lo siguiente. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera enérgica y categórica la deleznable declaración del señor Alberto Aranguibel a través de su cuenta en la red social EX, en la que a título personal demuestra un desprecio por la vida y la dignidad humana. Tal declaración es una muestra de ignorancia y vileza y no refleja los valores de nuestro pueblo, de nuestra República y sus instituciones. El gobierno de Venezuela ha sido ejemplar en la lucha contra el fascismo y el nazismo y deplora cualquier tipo de regímenes fundamentados en el racismo, el etnismo y cualquier tipo de discriminación que degrade la condición humana. Nuestra posición histórica ha sido la de rechazar el holocausto y dignificar al pueblo judío, de la misma manera como hemos rechazado el exterminio al pueblo palestino y reivindicamos el derecho histórico de este pueblo a su tierra, a la vida y a la paz. Exigimos respeto por la memoria de las víctimas del holocausto y por todas las víctimas que han cobrado los regímenes totalitarios y supremacistas. Caracas, 30 de diciembre del año 2023, comunicado oficial del gobierno bolivariano. Veíamos también la posición firme del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. De esta manera finalizamos este contacto en directo a ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de Venezolana de Televisión.